Este video es muy intenso. Trata de batallas espirituales y demonios que pueden estar en tu vida sin saberlo. Mira el video hasta el final y comenta si has vivido algo similar. Es un video muy impactante. Prepárate y acompáñame. Bendiciones y paz, hermanos y hermanas. Este video tiene el poder de salvar la vida de alguien y liberar a muchos de ustedes que viven bajo la influencia de demonios sin ser conscientes de ello. A través de este video, les proporcionaremos la información necesaria, pero en última instancia, depende de ustedes expulsar a esos demonios, empleando su juicio guiado por el Espíritu Santo y utilizando la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Vamos a comenzar. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta al video si les resulta útil. Número 1. Los demonios nunca dejan de intentar provocarnos. Nos incitan a la furia, la ira y otros sentimientos negativos. Este método agota nuestra energía, y más adelante discutiremos cómo actúan. El objetivo principal de un demonio es hacernos actuar de manera inconsistente, ya que así somos más propensos a tomar decisiones lamentables. Cuando actuamos basándonos en emociones intensas, es común que al día siguiente nos preguntemos por qué lo hicimos. Los demonios manipulan nuestras acciones para que actuemos de manera inconsistente. Esta es una batalla espiritual, y los demonios se complacen en influirnos para vivir en contra de la voluntad de Dios. Al luchar contra ellos, es crucial no dejarnos llevar por sus trucos, ya que tienen mucha experiencia y son expertos en permanecer ocultos. Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios y hemos sido elegidos. El Espíritu Santo nos ha dado acceso a todo lo necesario para vencerlos. No necesitamos trolls, burlas ni discusiones constantes. Los demonios disfrutan provocándonos para que actuemos irracionalmente, pero debemos recordar que ignorarlos es la mejor manera de lidiar con ellos, ya que detestan ser ignorados. Los demonios son vampiros de energía, disfrutan drenándonos. Su método principal es provocarnos a la ira y, finalmente, llevarnos a pecar. La mejor manera de luchar contra ellos es mantener la paz y la verdad, y nunca entrar en conflictos con el diablo. Les aconsejo a todos que pidan a Dios el don del Espíritu Santo para aumentar su discernimiento. Con discernimiento, podrán identificar a estos demonios en acción. Recuerden que los demonios desean agotarnos y hacernos sentir inútiles e indignos, llevándonos a decisiones lamentables y comportamientos autodestructivos. No reaccionen violentamente, ya que esto puede llevarlos a problemas graves. Ignoren a los demonios cuando intenten difundir mentiras y rumores. Dios se asegurará de que la verdad sea exaltada en su debido tiempo. Se necesita fuerza espiritual para ignorar a estos demonios, pero con la ayuda de Dios, podemos superar sus engaños. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Número 2. Los demonios son vampiros de energía, disfrutan drenándote. Esta es la forma principal en que un demonio puede drenar tu energía, obteniéndola al sacarte de tu carácter, incitándote a la furia, ira y rabia, y finalmente llevándote a pecar. Esa es la función principal en la batalla espiritual contra los demonios. Por lo tanto, tu mejor estrategia al luchar contra ellos es ponerte las botas de la paz y el cinturón de la verdad, y recordar nunca debatir con el diablo. Les aconsejo a todos que le pidan a Dios el don del Espíritu Santo para que aumente su discernimiento. Una vez que tengan discernimiento, podrán identificar y operar en contra de estos demonios. Si no tienes discernimiento, debes pedirle a Dios el don del Espíritu Santo. Los demonios son la descendencia de Satanás, cuyo objetivo es asesinar, robar y destruir. Actúan según las órdenes de Satanás, llevando a cabo su agenda, mientras que los hijos de Dios cumplen la voluntad del Dios de Israel. Algunas personas, voluntaria o inadvertidamente, participan en estas acciones demoníacas. Por favor, comprendan esto y presten atención. Los demonios desean que te sientas agotado, inútil e indigno, llevándote a decisiones lamentables y comportamientos autodestructivos. La posesión demoníaca busca que te desprecies a ti mismo, o alternativamente, que reacciones violentamente y termines en problemas serios, como una larga sentencia de prisión. Por favor, presten atención a lo que les digo. Los demonios disfrutan agotando tu vitalidad al hacerte sentir enojado. Si los ignoras, intentarán difundir mentiras y rumores porque odian no recibir una reacción tuya. Si el odio no funciona, empezarán a difundir mentiras. Solo ignóralos si recuerda que Dios se asegurará de que la verdad sea exaltada a su debido tiempo. Se necesita fuerza espiritual para ignorar a estos demonios, pero con la ayuda de Dios, podemos superar sus engaños. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Número 3. Cuando una persona está bajo posesión demoníaca, etiquetamos a los demonios con una S mayúscula si son un espíritu demoníaco, y muchos siete o más. Una persona bajo la influencia de los demonios intentará destruir tu vínculo con Jesús y Dios. Todo lo que pueden hacer es intentar arruinar tu relación con Jesús, el Hijo de Dios, y el Todopoderoso. Este es el último objetivo de un demonio. El objetivo de los agentes del diablo es dañar, destruir y evitar que te acerques al Todopoderoso y al amor de Jesucristo. Si te conviertes en víctima, te encontrarás hundiéndote más en el pecado, alejándote de Dios y acercándote a la muerte espiritual. El objetivo principal de un demonio es llevarte a la muerte espiritual después de haberte hecho caer en el pecado. No querrás apartarte de él, no querrás recuperar tus fuerzas, no querrás buscar a Dios y su justicia, y no querrás tener esa conexión con Jesús. Esta posesión puede manifestarse como una muerte física. Muchas personas han muerto como consecuencia de esto, siendo apartadas de la situación después de arruinar su relación con Jesús y Dios. Es crucial recordar que nadie puede acercarse a Dios directamente, deben ir a través de Jesús. Una base sólida es esencial para asegurarte de que estás construido sobre roca y te mantendrás fuerte pase lo que pase, cuando lleguen las tormentas y las pruebas. Siempre mantén una estrecha relación con Cristo. Queremos una relación personal genuina, no sólo ser religiosos y asistir a la iglesia los domingos. Debemos participar en actividades espirituales, orar, tener una conexión cercana con Dios y buscarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Así que, por favor, recuerda que cuando veas a alguien que está poseído por un demonio, su objetivo será destruir tu vínculo con Dios. Esto sucede frecuentemente, y algunos de ustedes pueden relacionarse con ello. Por favor, háganos saber en los comentarios si pueden identificarse con esta situación. Número 4. Los demonios siempre están celosos y envidiosos de tu éxito y progreso. Imagínate, incluso si aún no has logrado el éxito, pero te estás moviendo hacia adelante. Una pausa breve aquí. No olvides suscribirte y dar like al video. Esto es muy común. Quienes luchan espiritualmente suelen estar muy cansados y agotados. Los sensibles al ambiente se sienten mal en lugares con energía pesada. Interesante, ¿verdad? Si te pasa, quizás estés en una batalla espiritual y necesites ayuda para superarla y librarte de demonios en tu casa o trabajo, o incluso en algún objeto de tu casa. Sigamos con el video. Ellos intentarán impedir tu crecimiento. Los demonios nunca parecen contentos ni se alegran de tu éxito. Constantemente albergan envidia y celos. Intentarán atraparte si te estás moviendo hacia el éxito o si poco a poco vas ascendiendo. No importa cuán bajo hayas estado, todos hemos fallado en algún punto, pero cuando comienzas a subir de nuevo, moviéndote hacia adelante, acercándote al éxito y progresando poco a poco, te estás liberando de las ataduras y acercándote a Dios. Ya no estás enamorado del mundo y te estás separando de él, rompiendo las cadenas que te mantenían cautivo. La primera cadena te mantenía en esclavitud, y la rompiste, la segunda te mantenía atado, y también la rompiste. Todo lo que estás haciendo es cumplir la voluntad de Dios para tu vida, haciéndolo correcto, siguiendo sus instrucciones y cumpliendo sus mandatos. Como ya sabes, a los demonios no les gusta ningún progreso, no sólo el éxito. Cuando tienes el Espíritu Santo, puedes ver cuando alguien actúa con amor falso o no tiene tus mejores intereses en mente. Si tienes éxito, los demonios intentarán llevar a cabo campañas de difamación, campañas de odio. Los celos y la envidia aparecerán, ya que el Espíritu Santo revela toda la verdad. Nunca expresarán alegría por ti. Incluso cuando estás en la peor situación de tu vida y apenas te recuperas, entiendes que nadie es impecable y que todos hemos pecado. Nuestra meta sigue siendo la justicia, haciendo todo lo que podemos para servir al Padre en espíritu y en verdad. Pero estas personas odian, son celosas y nunca están felices por ti. Ese espíritu es diabólico. Recuerda que los demonios siempre buscan detener tu desarrollo porque envidian tu logro y tu avance. También traerán a colación tu pasado, humillándote con cosas que hiciste hace un mes, dos años o una década. Reprende su intento de sacar a relucir tu historia. Recuerda que eres una nueva creación, todo viejo ha pasado y todo es renovado en Cristo Jesús. No permitas que ningún diablo te haga recordar tu pasado. Estás libre de esas transgresiones ahora. Han sido superadas, y cuando intenten sacarlas a relucir de nuevo, recuerda que es un espíritu maligno el que disfruta haciendo eso. Número 5, Dios quiere usar a alguien para advertirte sobre los peligros. Cuando alguien usa su posición para alertarte ante posibles amenazas o influencias dañinas, es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Este acto de intervención sobrenatural muestra la vigilancia y defensa de Dios sobre ti. La Biblia está llena de historias donde Dios envía personas para advertir a otros, asegurándoles su seguridad y guiándolos en la dirección correcta. Un ejemplo notable es la historia del rey David y el profeta Natán en el Antiguo Testamento. Dios envió a Natán para advertir a David sobre las repercusiones de sus graves transgresiones con Betsabé y Urias, 2 Samuel 12, 1, 14. La valiente advertencia de Natán llevó a David a confesar sus pecados, restaurando su relación con Dios. Esto demuestra cómo Dios usa a las personas a nuestro alrededor para impartir lecciones importantes y corregirnos. En el Nuevo Testamento, Pablo advirtió a los primeros cristianos sobre los riesgos de seguir a falsos maestros. En Hechos 20, 29-31, Pablo advirtió a los líderes de la iglesia de Efeso sobre los lobos salvajes que entrarían después de su partida para devorar a las ovejas. Estas advertencias tenían como objetivo mantener a la comunidad segura de influencias externas y preservar la pureza de sus creencias religiosas. Este concepto también se aplica fuera del entorno bíblico. En la vida diaria, Dios puede enviar advertencias a través de amigos, familiares o incluso extraños. Por ejemplo, un miembro de la familia puede sentirse incómodo con una nueva relación que estás iniciando, o un amigo puede pensar que un acuerdo comercial es cuestionable. Estas precauciones, a menudo administradas de manera urgente y afectuosa, pueden ser el método de Dios para mantenerte a salvo de posibles peligros. Tener una mente abierta y ser receptivo a estas advertencias es crucial. La capacidad de discernir es esencial. Recuerda, nuestra lucha no es contra la carne, sino espiritual. Personas endemoniadas o con problemas espirituales suelen causar conflictos. Nuestro deber es ayudar y amar a estas personas, mirándolas como Cristo miró al endemoniado, con ayuda y amor, sin juzgar. Pues no luchamos contra la carne ni la persona, sino contra el mundo espiritual que la influye negativamente, llevándola a tomar malas decisiones. Ahora quiero saber, ¿has vivido algo así? ¿Has sentido una lucha espiritual, problemas o falta de energía? Comenta abajo, quiero conocer tu opinión. Suscríbete, dale like y comparte el video para que más gente entienda el mundo espiritual. Un abrazo, Dios te bendiga y hasta la próxima. Según Proverbios 27, 6, fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo. A veces, los verdaderos amigos, guiados por Dios, nos contarán las dolorosas realidades por compasión y cuidado por nuestro bienestar. Los mentores y líderes espirituales a menudo desempeñan este papel en la vida moderna. Su discernimiento y comprensión, basados en sus propias experiencias y en la Biblia, pueden proporcionar dirección y alertas que nos ayuden a navegar por circunstancias desafiantes. Estos mentores también pueden ayudarnos a descifrar las pistas y mensajes que Dios nos deja a través de las personas que nos rodean. En resumen, el uso de Dios de los demás como sistema de alerta es una poderosa manifestación de su amor y preocupación por nosotros. Al escuchar estas advertencias y utilizar el discernimiento, podemos mantenernos en línea con el plan de Dios y evitar muchos de los problemas de la vida. Confía en estas indicaciones y mantén una mente abierta a la sabiduría de las personas que Dios pone en tu camino. Número 6. Cuando un demonio te destruye, desaparecerá por completo de tu vida. No volverá a estar presente, simplemente se irá y buscará su próxima víctima. Esa es la naturaleza del diablo, después de destruir a una persona, pasa a la siguiente. Su propósito, dado por Satanás, es destruirte, y si lo logran o fracasan, buscarán a otro objetivo. Una vez que te han arruinado, ya no necesitan tener nada que ver contigo. Habrán diezmado tu alma y espíritu, roto tu corazón y causado sufrimiento. Esa es la naturaleza del diablo, una vez que un demonio cumple su objetivo, cesará toda comunicación contigo y desaparecerá por completo. En cuanto a los individuos enviados por demonios, estos se acercan a ti, te contactan frecuentemente y hacen preguntas como cómo estás, o deberíamos pasar el rato. Pero una vez que cumplen su tarea o te destruyen, se irán. Ya no tendrás noticias de ellos. Esto es combate espiritual, los demonios tienen el objetivo de destruir a los hijos de Dios. No intentan exterminar a otros demonios o descendientes satánicos, sino a individuos temerosos de Dios y seleccionados por él. Número 7, un demonio siempre tendrá una agenda oculta. Los agentes del diablo, a menudo, tienen un objetivo secreto. Es importante entender que estos agentes pueden trabajar para el diablo tanto voluntaria como involuntariamente. Algunos no son conscientes de que están siendo utilizados por el reino de Satanás, mientras que otros sí lo saben y trabajan para el diablo porque creen que recibirán beneficios. Al igual que Dios recompensa a sus hijos por cumplir su voluntad y buscar la virtud, el diablo también puede bendecir a aquellos que cumplen sus propósitos malignos. Sin embargo, estas bendiciones finalmente llevan a la perdición, al infierno, si no se arrepienten de sus malos caminos. Un demonio es astuto y siempre tiene un propósito oculto. Su objetivo principal es destruirte, y la manera en que lo logran varía. Para detectar a un demonio, es esencial tener una relación cercana con Dios Padre y Jesucristo. Debes someterte a la autoridad divina y estar atento a las advertencias que Dios te envía. Dios puede avisarte sobre alguien a través de sueños, a través de otras personas, o mediante señales que te proporciona. El problema es que a menudo no prestamos atención a estas advertencias. A veces, debido a nuestra falta de sobriedad o desobediencia, ignoramos las señales y decidimos permanecer en el mundo físico en lugar de seguir el camino recto y estrecho que Dios tiene para nosotros. Si sientes que este mensaje te ha tocado, dale un me gusta y suscríbete al canal para recibir más contenido espiritual y guía en tu vida.